... ...los técnicos de la finca experimental La Nacla Puntalón... ...investigan en estos momentos... ...la fórmula para cuadriplicar la producción de chirimoyas por hectárea. El ensayo lo iniciaron en tres años... ...y en esta campaña esperan obtener una producción óptima. Árboles de tres años, polinizándose... ...podamos conseguir entre 15 y 20 toneladas de fruta por hectárea. En unos momentos les contamos todos los entresijos... ...de este nuevo sistema de producción... ...que abarca un conjunto de técnicas. Antes les contamos otras noticias de la jornada... ...resumidas en un minuto. Bienvenidos. Técnicos de La Nacla investigan... ...cómo cuadruplicar la producción de chirimoyas por hectárea. El Colegio Príncipe Felipe organiza una conferencia... ...sobre el futuro de la escuela dentro de la Semana Cultural... ...que organiza con motivo de su 25º aniversario. Presentadas las actividades del Centro Municipal de Ocio y Tiempo Libre... ...para personas con diversidad funcional. Paralizada la consulta popular... ...para que los ciudadanos elegieran la ubicación del recinto ferial. Un grupo de técnicos de la finca experimental... ...la Nacla Puntalón de Caja Rural... ...investigan en estos momentos... ...cómo cuadruplicar la producción de chirimoyas por hectárea... ...y hacer lo más longeva posible la vida de los árboles... ...que dan ese fruto... ...según explicó a Telemotril y Ondasur... ...el ingeniero agrícola de la Nacla Puntalón... ...Javier García Tapia. Nosotros esperamos en este tercer año... ...pues obtener, dijéramos... ...prácticamente el máximo de producción... ...que se puede obtener en una talla de chirimoyo... ...es decir, que árboles de tres años polinizándose... ...podamos conseguir entre 15 y 20 toneladas... ...de fruta, vamos a decir, de calidad por tamaño... ...en fin, fruta gorda por hectárea, ¿no? Tapia explicó que la plantación experimental... ...que ha cumplido tres años... ...se ha hecho dejando un hueco de tres metros... ...por dos metros y medio... ...lo que posibilita plantar 1.300 árboles por hectárea... ...frente a los 300 del sistema convencional... ...con que se deja un hueco de 7 por 7 metros... ...o 9 por 9 metros para el crecimiento de la planta. Con un marco de 3 metros por dos y medio... ...lo que supone 1.300 chirimoyos por hectárea... ...y eso, pues, teniendo en cuenta... ...que lo normal son 300 plantas por hectárea... ...200, 300 plantas por hectárea. Lo fundamental de este sistema productivo... ...es en realizar una poda severa a las plantas... ...de tal forma que el fruto, cada campaña... ...se pueda recolectar bien desde el suelo... ...que las plantas no pierdan toda su energía en crecer... ...sino en dar un fruto de mayor calidad... ...y que tareas como el riego o el abonado... ...que sean más sencillas para el agricultor. El reto ahora es alargar la longevidad de las plantas... ...habitualmente es de 15 a 20 años... ...y conseguir una mayor producción posible... ...durante todo ese periodo de existencia del chirimoyo. El reto, sin embargo, es mantenerlo... ...en fin, el máximo de años que se pueda... ...y ver cómo se puede hacer, ¿no?... ...y si eso puede ser más rentable... ...es decir, si después va a producir más... ...otras plantaciones que están a un marco normal... ...manteniendo fundamentalmente los árboles... ...en un tamaño muy chico... ...de forma que desde el suelo se puede hacer todo. El Colegio Príncipe Felipe organiza una conferencia... ...sobre el futuro de la escuela dentro de la Semana Cultural... ...que el centro organiza con motivo del 25º aniversario... ...de su actual ubicación en la Rambla de los Álamos. El director del centro, Gonzalo Ruiz... ...ha explicado que la conferencia impartida por la profesora y pedagoga... ...Maria del Mar Romera... ...pretende ser una reflexión sobre la escuela actual... ...y abarcar planteamientos de cómo debe de ser la escuela futura. La conferencia lo que pretende es que reflexionemos sobre la escuela... ...la escuela que queremos, la escuela que hemos vivido... ...y la escuela que queremos para el futuro, ¿no?... ...entonces esta conferencia pues está pensada... ...pues para hacer partícipe a toda la comunidad educativa... ...de Motril y su Anejo... ...pues de esta celebración que nosotros tenemos en este año, ¿no?... ...una celebración que pensamos que es algo gozoso... ...algo para estar contentos porque no siempre... ...pues se cumple en 25 años de llevar a cabo una tarea, ¿no?... ...el evento estuvo abierto a toda la comunidad educativa... ...y por eso se desarrolló en el salón de actos... ...del Instituto Francisco Javier de Burgos... ...al contar con mayor espacio que el colegio... ...el alcalde de Motril, Carlos Rojas... ...acudió a la conferencia en apoyo a los actos... ...el aniversario del centro educativo... ...y en respaldo a la labor que desarrollan los profesionales... ...que en él trabajan. El ayuntamiento quiere apoyar con su presencia... ...el colegio Príncipe Felipe en su 25 aniversario... ...y decir que para la ciudad de Motril... ...es un orgullo tener los colegios públicos que tenemos... ...tenemos colegios donde la educación... ...pues está impartiendo de una forma muy satisfactoria... ...y tenemos creo que un profesorado... ...del que nos podemos sentir muy orgullosos... ...y el colegio Príncipe Felipe... ...pues no es una excepción... ...son profesores que han dedicado su vida a la enseñanza... ...y que han dado excepcionales frutos... ...con alumnos que han trabajado muchísimo... ...y un colegio que siempre se ha ido renovando... ...y ha sido pionero en las TICS... ...en las Tecnologías de Información y el Conocimiento... ...y en la implantación de la informática. La profesora y pedagoga María del Mar Romera... ...explicó que es difícil educar hoy en día... ...cuando según los estudios realizados... ...más de la mitad de los escolares actuales... ...se dedicarán a profesiones que aún no existen... ...por otro lado también se refirió a la importancia... ...de que en la educación de los menores... ...participe la familia, la escuela y la sociedad. Pero lo que sí es necesario... ...es que todos los participantes en la tribu... ...estemos más o menos de acuerdo... ...en unos principios educativos... ...porque realmente si hay un elemento fundamental... ...es que tanto sus padres, como su abuela... ...como sus vecinos, como la gente que los quiere... ...quieren lo mejor para ellos. El problema se nos plantea en que qué es lo mejor para ellos. Y el problema se nos plantea también... ...porque a veces lo que los padres piensan que es lo mejor... ...la abuela no piensa que es lo mejor... ...la vecina no piensa que es lo mejor... ...y a veces los profes de su cole... ...aún queriéndolo muchísimo... ...tampoco piensan que es lo mejor... ...es decir, todo el mundo quiere lo mejor... ...pero a veces no nos ponemos de acuerdo... ...en qué es eso que es lo mejor. La delegada municipal de Acción Social Ángeles López... ...ha presentado esta mañana... ...el programa de actividades... ...del Centro Municipal de Ocio y Tiempo Libre... ...para personas con diversidad funcional... ...acompañada por varios representantes... ...del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. La concejala destacó la alta participación... ...que han tenido los talleres... ...las actividades de convivencia... ...y las charlas realizadas... ...donde destacan los talleres de equinoterapia... ...manualidades y labores... ...y nuevas tecnologías e informática. La intención de la representante municipal... ...es realizar un programa... ...que responda a las necesidades del colectivo... ...para lo que cuenta con el respaldo... ...del Consejo de Personas con Discapacidad. Tengo que decir... ...que estamos muy orgullosos y muy contentos... ...desde el propio Consejo Municipal de Personas con Discapacidad... ...del incremento de asociaciones... ...que ha habido en estos últimos cuatro años... ...que se han adherido al Consejo... ...eso nos refuerza... ...eso de alguna forma afianza... ...al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad... ...y nos da más fuerza... ...para seguir trabajando juntos... ...por la integración, por la inclusión... ...y por tanto que nos queda aún por hacer... ...y decir que... ...han sido cinco las asociaciones... ...que en estos cuatro últimos años... ...se han incluido en el Consejo... ...con estas inclusiones... ...se han conseguido cosas muy importantes... ...desde el Consejo... ...desde el Consejo... ...desde las propias familias... ...que conforman a estas asociaciones... ...estamos diciendo que sin su lucha... ...y sin la lucha de estas familias... ...no hubiésemos conseguido... ...que se pusiera en marcha el aula de Autín. Desde febrero se realiza el taller de equinoterapia... ...y ya se han llevado a cabo excursiones... ...al Parque Temático Oasis... ...y a la quinta campaña de sensibilización... ...del dibujo Entre Todos Podemos... ...otros contenidos de esta programación... ...son el quinto concurso de fotografía de sensibilización... ...la sexta edición de la Feria de Asociaciones y ONGs... ...una excursión al Parque Selvo Aventura... ...el curso de vela para personas con diversidad funcional... ...y la puesta en marcha de la Escuela de Verano... ...el desayuno de otoño... ...y en diciembre la celebración del Día Internacional... ...de las Personas con Discapacidad. Tenemos que conseguir que Motril... ...sea una ciudad de primera en el ámbito social... ...que sea una ciudad de primera... ...en el ámbito de la integración... ...y en el ámbito de la inclusión... ...eso lo estamos consiguiendo gracias a la fuerza... ...de todas estas personas que apoyan esta iniciativa... ...y con todas estas actividades... ...pretendemos muchas cosas... ...mejorar la autoestima de todas estas personas... ...que se visibilice toda la problemática que tienen... ...todas las demandas... ...y todo lo que nos queda aún por hacer... ...para conseguir la integración efectiva y plena... ...de todas estas personas... ...queremos conseguir el desarrollo formativo... ...y profesional de todas estas personas... ...y yo creo que la labor que se está desarrollando... ...una labor completa... ...es una labor íntegra... ...y aunque nos queda muchísimo por hacer... ...yo puedo decir que estamos muy orgullosos... ...de cómo se está desarrollando... ...porque es una unión plena. En representación del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad... ...Federico Maya... ...ha agradecido al Ayuntamiento de Motril... ...la puesta en marcha del Centro de Ocio... ...para Personas con Discapacidad. Hoy en día pues gracias... ...al Ayuntamiento que nos ha brindado... ...ese salón tan hermoso... ...y un despacho que tenemos también compartido... ...con otras asociaciones... ...pues podemos disfrutar... ...y podemos que nos visiten... ...lo que son nuestros enfermos... ...nuestros colectivos... ...y yo pues la verdad que doy gracias a ellos... ...porque es muy importante para nosotros... ...poder... ...poder tener... ...y en nombre de todos que tengan también... ...un hueco con nosotros... ...a los nuevos que han entrado, digamos ¿no? El Ayuntamiento de Motril informa a los ciudadanos... ...que paralice el proceso de la consulta popular... ...para la elección de la nueva ubicación del recinto ferial... ...aquellas personas que ya hayan realizado su elección... ...conservarán su voto... ...hasta que finalice el periodo electoral... ...y se reabra el proceso... ...y completar así la consulta popular. Asimismo el consistorio motrileño... ...lamenta que la Junta Electoral... ...haya decidido paralizar esta consulta... ...que ya se había anunciado con anterioridad... ...y que fue planteada por el equipo de gobierno... ...hace más de un año. El Ayuntamiento asegura que en ningún momento... ...se ha querido obtener fines electoralistas... ...puesto que la consulta popular... ...llega una vez se ha aprobado provisionalmente... ...el Plan Subregional... ...que trae un centro comercial al Cortijo del Conde... ...actual recinto donde se celebra la fiesta... ...y es precisamente ahora... ...cuando el sistema informático... ...ofrece absolutas garantías de eficacia... ...y transparencia para el ciudadano. El Ayuntamiento de Motril agradece... ...la amplia participación... ...con la que ha contado en estos días la consulta... ...e insta a los motrileños a continuar votando... ...una vez se reanude... ...el proceso para elegir la nueva ubicación. Los alumnos del Colegio Público Sacratif... ...de la localidad de Carchuna... ...no han entrado a clase en la jornada de hoy... ...a las puertas del centro pedían junto a sus padres... ...el arreglo de algunos desperfectos... ...que sufre el edificio... ...y la falta de vigilancia durante los fines de semana. Un grupo de niños... ...algunos de ellos con vendajes en brazos y cabezas... ...que simulaban las consecuencias de un accidente... ...gritaban a las puertas del centro... ...consignas reivindicativas y de denuncia de su situación. Un representante del Consejo Escolar y padre de alumno... ...Antonio Palomares Estevez... ...explicaba a los medios de comunicación... ...que el centro padece problemas que desde hace varios años... ...que se han ido agravando por la dejadez... ...de las administraciones públicas. Tenemos problemas en la aula... ...de eso, donde caen chorreras... ...caen chorros de agua... ...y tenemos bastantes problemas en el voladizo del tejado... ...y hay tubos fluorescentes... ...algunos que se quieren desprender... ...las tapas de las persianas también... ...han tenido que quitar algunas... ...porque hay peligro de que se desprendan por la humedad... ...los tornillos se afluan por la humedad... ...y ya creemos que es una situación... ...ya que no podemos seguir con ella... ...en el tema de goteras... ...desde la directiva del centro... ...han hecho todos los escritos pertinentes... ...a la isla de Calciuna Calahonda... ...a la delegación de educación... ...y no ha habido respuesta. Otro de los problemas que denuncian los padres... ...son los actos vandálicos... ...que se producen en el patio del colegio... ...durante los fines de semana... ...donde los jóvenes hacen botellón... ...y deriva en destrozos de material... ...drestos de basura... ...botellas de cristal rotas... ...y hasta agujas de jeringuilla... ...aunque la administración... ...se ha puesto en contacto con los padres... ...para solucionar el problema... ...y les ha prometido un arreglo... ...para el próximo curso... ...estos exigen un compromiso escrito... ...porque están hartos de promesas. ...pues nos ha dado... ...sí ha dicho que hay un proyecto... ...que se va a ejecutar... ...para el verano... ...pero nosotros la verdad que ya... ...no nos creemos nada... ...no nos creemos nada porque... ...la verdad que hasta que no tengamos... ...algo por escrito, algo tangible... ...pues no vamos a parar en nuestras movilizaciones... ...la... ...le hemos comunicado a los padres... ...que lo que le hemos pedido al inspector... ...que él se lo ha trasladado a... ...me imagino yo que se lo ha trasladado... ...a la delegada de educación... ...es que queremos el proyecto... ...que sea un proyecto en el cual... ...integrar en el cual las goteras... ...ya desaparezcan del centro... ...y que no lo queremos de hoy para mañana... ...sino que queremos que se haga en verano... ...que es el momento de hacer... ...los arreglos posibles... ...que serán en el tejado me imagino... ...aparte queremos una valla... ...que suban la valla del patio... ...para que no pueda saltar nadie... ...y después de que el colegio... ...lleva veintipico años... ...sin hacerle arreglos en las ventanas... ...las persianas que están siempre rotas... ...pues que eso también se arregle". Si la administración no accede a las demandas de los padres... ...las medidas de protestas volverán... ...tras el periodo vacacional de Semana Santa. Miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil... ...y de Salvamento Marítimo... ...interceptaban esta pasada madrugada... ...una embarcación en la que viajaban... ...31 inmigrantes de origen marroquí... ...entre los que iban dos mujeres... ...y cuatro posibles menores de edad. La embarcación fue localizada por el Servicio Integral de Vigilancia Exterior... ...a unas ocho millas al sur de Castel de Ferro... ...en torno a la una de la madrugada... ...aunque no fue hasta las tres y media... ...cuando los extranjeros llegaron al puerto de Motril... ...allí les esperaba un dispositivo montado por Cruz Roja... ...que dispensó una primera asistencia médica y alimenticia... ...a la totalidad de los inmigrantes que llegaron en buen estado. Fuentes policiales han informado... ...de que a la espera de que se les practiquen las pruebas oseométricas... ...podría haber cuatro menores en la expedición. Los inmigrantes están a disposición de la Policía Nacional... ...en el centro de internamiento temporal... ...ubicado en el puerto... ...pendientes de que las próximas 48 horas... ...puedan ser devueltos a su país de origen. Gracias por ver el video.